¿Cómo es el misil Kinshal ruso que humilló a los patrios de Estados Unidos? Hace dos días Rusia humillaba las defensas aéreas occidentales en poder de Ucrania, pues para demostrar la completa superioridad de las armas rusas respecto de las occidentales, y específicamente, sobre las estadounidenses, Rusia decidió atacar el territorio ucraniano. Haciendo uso de sus misiles hipersónicos Kinshal, Daga, en español, de tal modo que no hubo poder humano, ni tecnológico, que pudiera evitar que los misiles rusos golpearan con éxito sus objetivos, en este caso, instalaciones estratégicas del ejército ucraniano, y, muy posiblemente, depósitos de armas occidentales. Porque no olvidemos que recientemente se ha anunciado un nuevo envío de armas occidentales a Ucrania, destacando entre ellas los tanques de combate de fabricación alemana modelo Leopard 2. De tal forma que es muy probable que uno de los objetivos de los misiles Kinshal fuera precisamente la ubicación donde se encontraban desplegados estos tanques de combate alemanes. Pero lo que llama poderosamente la atención, aunque para los que siguen este canal no habrá sido ninguna sorpresa, es que los misiles rusos pudieran penetrar el espacio aéreo ucraniano sin ser detectados, y mucho menos, derribados, por cualquier sistema antiaéreo actualmente en posesión de las Fuerzas Armadas de Ucrania, así como en poder de mercenarios extranjeros, o debería decir, militares de la OTAN disfrazados de mercenarios. Porque no olvidemos que estos disque modernos sistemas de defensa aérea occidentales desplegados actualmente en Ucrania muchas veces son operados por especialistas occidentales, ya sea sobre el mismo terreno, o remotamente a través de aviones de alerta temprana y control aéreo, también llamados AWACS, o a través de estaciones de radar remotas, ya sea instaladas sobre buques de guerra de la OTAN, como es el caso del sistema AEGIS, o directamente desplegadas en instalaciones terrestres. Es más, hasta los mismos satélites militares de la OTAN son los encargados de controlar remotamente los sistemas antiaéreos occidentales desplegados actualmente en Ucrania. Pero lo que todavía es más llamativo es el hecho de que estos ataques con misiles Kinshal rusos contra el territorio ucraniano se dieran precisamente en momentos en que los supuestos ultramodernos sistemas de defensa aérea de fabricación estadounidense, los Patriots, ya hayan sido desplegados en territorio de Ucrania, presumiblemente en la ciudad de Kiev, para supuestamente proteger a la capital ucraniana de los ataques con misiles y drones de Rusia. Y, pues bien, ni estos presuntos ultramodernos sistemas antiaéreos estadounidenses Patriot pudieron hacer nada para impedir que los misiles Kinshal golpearan con éxito sus objetivos precisamente en la capital ucraniana, es decir, Kiev. Rusia realizó esta operación militar para demostrar precisamente la incapacidad de las armas occidentales para poder detectar, y mucho menos, derribar, a las modernas armas rusas, dejando a las armas occidentales de defensa aérea en la completa humillación, destruyendo con ello ese supuesto halo de infalibilidad que tenían, de tal manera que ahora mismo muchos países se estarán preguntando si hicieron bien en comprar las armas occidentales, y específicamente, los complejos de defensa aérea modelo Patriot, pues éstos, según la prensa occidental vendida, así como el mismo gobierno estadounidense, son los complejos antiaéreos más modernos del mundo en su tipo. Pero ya vimos que eso es una completa mentira. Mentira revelada al mundo de manera magistral por Rusia y sus modernos misiles hipersónicos Kinshal. Pero ante estas cosas uno se pregunta, ¿qué es exactamente un misil hipersónico, en este caso, el Kinshal ruso? Pues ahora mismo se los explico. Antes que nada, el misil hipersónico Kinshal ruso es la primera arma de su tipo en entrar en servicio con cualquier ejército del mundo. Y sucede que este misil se produce de manera industrial desde hace al menos tres años, mientras que los Estados Unidos, y todos los demás países occidentales, aún no disponen de un misil de su clase, y ni siquiera de un prototipo utilizable, pues todos los intentos de Estados Unidos por ensayar un misil hipersónico han resultado en un fracaso total. Por otro lado, la prensa occidental ante tal humillación les ha dado por decir que Rusia en su reciente incursión en Ucrania gastó el 10% de sus existencias de misiles hipersónicos Kinshal, pues, según ellos, hasta antes de este lanzamiento de misiles Kinshal Rusia solo disponía de 50 unidades de ellos, y si lanzó 6 hace dos días, entonces lanzó un poco más del 10% de los que tenía en su poder. Vaya tontería mayúscula y cinismo de estos sujetos, por supuesto que Rusia tiene más de 50 misiles Kinshal en reserva, muchos más, pues si tan solo tomamos en cuenta que actualmente Rusia dispone de más de 350 aviones interceptores supersónicos MiG-31, es lógico suponer que de mínimo dispone del mismo número de misiles hipersónicos Kinshal, pues estos aviones son el principal medio para su lanzamiento. Por otro lado, si tomamos en cuenta que la producción en serie de estos misiles comenzó hace tres años, y suponiendo que solo fabricaran un misil por día, mínimo dispone actualmente de más de mil misiles hipersónicos Kinshal, cosa que, aún así, me parecen pocos. Además, no olvidemos que desde antes de que estallara el conflicto en Ucrania-Rusia ya se venía preparando para esta guerra, pues su inicio era más que evidente, por lo que tuvieron mucho tiempo para preparar la producción masiva de misiles Kinshal, pues estos, como ya se demostró, son imposibles de detectar, y mucho menos, de derribar. Rusia no va a andar ahí por el mundo sabiendo todos los enemigos que tiene sin prepararse para un eventual conflicto, y qué mejor manera de prepararse que produciendo las armas que nadie más posee, y que además es imposible escapar de ellas. Cuando Vladimir Putin habló por primera vez de los misiles hipersónicos, así como de otras fantásticas armas, nadie le creyó y todos dijeron en Occidente que solo fanfarroneaba y que no existían tales armas. Pues bien, ahí tienen la prueba de que realmente existen y que son tal como las describió en su momento el presidente ruso. Pero, ahora sí, vamos a describir qué es exactamente el misil hipersónico ruso Kinshal. En primer lugar, y tal como lo indica su nombre, es un arma hipersónica, esto es, que supera la velocidad del sonido en cuando menos 5 veces. En el caso del misil ruso, éste la supera en más de 10 veces, es decir, que tiene una velocidad mínima de Mach 10. Asimismo, inicialmente se dijo que podía recorrer una distancia de hasta 2.000 kilómetros, pero sucede que en las últimas versiones esa autonomía se ha aumentado hasta los 3.000 kilómetros, volviéndola un arma formidable y de carácter estratégico, pues esta característica le permite alcanzar a cualquier lugar de Europa si se lanzara desde el territorio de Rusia. Por otro lado, este misil Kinshal es capaz de portar tanto una ojiva convencional, como una ojiva atómica, lo que garantiza la completa destrucción del objetivo, o, llámese éste un portaaviones estadounidense, o una gran ciudad, como podría ser la misma Nueva York o Washington D.C. Y si tomamos en cuenta que los aviones Miag-31 tienen una autonomía de hasta 6.000 kilómetros y se repostan en vuelo, serían capaces de alcanzar a las costas estadounidenses con misiles hipersónicos Kinshal. Asimismo, estos misiles Kinshal también pueden ser desplegados en bombarderos estratégicos rusos, tales como los Tupolev Tu-160 Cisne Blanco, como en los Tu-95 y Tu-22, todos aviones de muy largo alcance, de algo así como 8.000 kilómetros sin repostar combustible en vuelo, lo que les permitiría alcanzar cualquier punto del territorio estadounidense con misiles hipersónicos Kinshal. Y ya todos sabemos que los Kinshal son prácticamente imparables e indestructibles. Lo único que verían los estadounidenses sería una bola de fuego surcando sus cielos y cayendo en algún lugar del territorio estadounidense. Así es, debido a su velocidad hipersónica superior a Mach 10, algunos dicen que alcanza hasta Mach 11, ionizan el aire a su paso, de tal forma que se forma una burbuja de plasma alrededor del misil, lo que impide que cualquier sistema de radar pueda detectarlos, pues este plasma absorbe las ondas de radar, lo que no permite su detección. Y aunque lo pudieran detectar, no hay ningún medio disponible actualmente que les pueda dar alcance para poder derribarlos, pues como lo repito, solo Rusia, y China, poseen actualmente esta tecnología. Por lo tanto, Occidente no dispone de ningún misil interceptor que pueda dar alcance al misil hipersónico ruso Kinsal, y, por lo tanto, quedan completamente indefensos ante los misiles rusos. Esas son las tres principales características del misil hipersónico Kinsal, y son precisamente esas características las que los vuelven prácticamente infalibles, además de que, aún así, Rusia se ha tomado la molestia, de dotar al misil Kinsal con motores de flujo orientable, es decir, que pueden maniobrar durante todo el vuelo, para así evitar los radares enemigos y, sobre todo, cualquier posible misil interceptor, aunque ya todos sabemos que en realidad, no existe misil en el mundo que los pueda alcanzar. Y para rematar, estos misiles Kinsal también disponen de equipos de lucha electrónica a bordo, esto con el fin de evitar que puedan ser hackeados por el enemigo, evitando así su posible captura y, o, alteración de su curso, curso previamente determinado por los militares rusos. ¿Cómo son los misiles hipersónicos Kinsal que Rusia usó para bombardear Kiev? Puede superar 10 veces la velocidad del sonido y alcanzar una distancia de hasta 3000 kilómetros. Además, cambian su trayectoria en el aire para eludir las defensas ucranianas, que no pueden neutralizarlos. El Ministerio de Defensa lanzó cohetes Kinsal contra Ucrania. El Ministerio de Defensa ruso confirmó que utilizó misiles Kinsal en Ucrania, lo que también fue reportado por Kiev, que estimó en seis los misiles hipersónicos de esa clase lanzados en la fuerte ofensiva de las primeras horas del jueves. Desgraciadamente, un misil del tipo Kinsal alcanzó un objeto de infraestructura, declaró Seripovko, jefe de la autoridad militar de la región de Kiev. Los Kinsal, Daga en ruso, son misiles de emplazamiento aéreo que tienen un alcance de más de 2000 kilómetros y una velocidad 10 veces mayor que el sonido, Mach 10, pudiendo alcanzar hasta 12.350 kilómetros por hora. A partir de Mach 5, la velocidad ya se considera hipersónica. Este misil de alta precisión puede portar tanto jivas nucleares como cargas convencionales. Según un informe citado por la agencia de noticias rusatás, en julio de 2018, este tipo de armamento podría llegar a superar los 3000 kilómetros, en caso de ser lanzado desde un bombardero Tupolev-2-22M. Esta daga rusa es un proyectil muy difícil de interceptar debido a su capacidad de maniobra. Su característica hipersónica le permite cambiar su trayectoria en el aire y desviarse en caso de que sea necesario. El ejército de Putin ya ha usado este tipo de misil previamente en Ucrania. En agosto, reportó que habían sido lanzados en tres oportunidades, comenzando en julio. Y las tres veces mostró características brillantes, celebró entonces el ministro de defensa, Sergei Shoigu. Los misiles Kinshal, daga en ruso, forman parte de un conjunto de nuevas armas hipersónicas que el presidente Vladimir Putin presentó en 2018 en un belicoso discurso en el que dijo que podían alcanzar casi cualquier punto del mundo y evadir un escudo antimisiles desarrollado por Estados Unidos. Potencias militares como China, Estados Unidos, Corea del Norte, y la propia Rusia, están trabajando actualmente en el desarrollo de un vehículo de planeo hipersónico, HGB, por sus siglas en inglés. Su particularidad radica en que es altamente maniobrable, y que puede ajustar el rumbo y la altitud mientras vuela a una velocidad hipersónica, lo que la convierte en un arma casi imposible de detener. En el caso de Rusia, ellos ya tienen operativo y en producción en serie su vehículo planeador hipersónico Vanguard, vehículo que se coloca precisamente sobre el misil transatlántico ruso y de velocidad hipersónica Sarmat, apodado también como Satán II. Este misil Sarmat puede portar hasta cinco vehículos planeadores hipersónicos a Vanguard, cada uno con una ojiva atómica de hasta mil kilotones de potencia. El Kinsal, en tanto, es una versión modificada del misil Iskander, también utilizado en varias oportunidades durante la guerra en Ucrania. Ambos tienen maniobrabilidad limitada, pero no son HGB. Su principal ventaja es que pueden ser lanzados desde aviones de combate Miag-31, lo que le otorga un mayor alcance y la capacidad de atacar desde múltiples direcciones, según un informe del año pasado del Centro para Estudios Estratégicos e Internacionales. En esa línea, el diario El Mundo argumenta que, más que misiles hipersónicos, los Kinsal son misiles muy rápidos, pero que no cumplen con las características de maniobrabilidad que se le suponen a un misil hipersónico. El problema es que, cuando hablamos de misiles hipersónicos, no es suficiente que el misil vaya muy deprisa. También se le exige que sea capaz de eludir las defensas enemigas, y cambiar de rumbo cuando lo precise, agrega el periódico español. El año pasado, especialistas en armamento y los gobiernos de Estados Unidos y el Reino Unido restaron importancia a las capacidades hipersónicas de Rusia y al grado de importancia de su uso en el campo de batalla. Cuando fueron desplegados, el Ministerio de Defensa británico dijo que Moscú probablemente los utiliza para disminuir la falta de progreso en la campaña terrestre de Rusia. Mientras que Joe Daustin, secretario de Defensa norteamericano, consideró que Putin estaba tratando de restablecer algo de impulso en su operación militar en Ucrania. No lo veo como un punto de inflexión. Creo que Rusia los usa para ganar impulso. Hemos visto que atacan pueblos, ciudades y civiles. Pensamos que lo seguirán haciendo, pero no creo que eso cambie las reglas del juego, afirmó Austin en una entrevista con la cadena CBS. Sí, solo que hasta ahora no se han utilizado con ojivas atómicas, porque, si ese fuera el caso, seguro cambiaría el curso de la guerra de manera dramática. Eso es lo que no te dicen estos que disque analistas y especialistas occidentales. Rusia lleva persiguiendo armas hipersónicas desde la década de 1980, pero ha acelerado sus esfuerzos en respuesta a la retirada de Estados Unidos del Tratado de Misiles Antibalísticos en 2002 y a los despliegues de misiles de defensa de Estados Unidos en territorio norteamericano y en Europa, de acuerdo a un informe del Servicio de Investigación del Congreso de Estados Unidos publicado el año pasado. Además del Kinsal, Moscú está trabajando en otros dos programas de armas hipersónicas. El 3M22 Zircon, o Zircon, y el Avangard. Los 3M22 Gracias.